Porque, esto es bravo, si se dan cuenta de lo que tengo acá arriba, esto es un producto de una investigación de hoy, de hoy en la mañana, porque me puse a revisar primero las alineaciones para saber qué podía pasar. Dice Sonic Arias, somos 35 personas viendo el programa de diferentes países, wow, Marcelo Carreras, saludos desde Washington. Sí, ya se cayó el perro, gracias a Dios. Señores, miren esto, y ese es el tema principal de hoy. Lionel Scaloni, argentino, argentina, 4-3-3 ofensivo. César Farías, Venezuela, país Bolivia, 4-4-2 con doble pivot. Tite, brasileño, 4-3-3 ofensivo. Carlos Queiroz, sí. A ver, perdón, me confundí aquí. Primero, Reinaldo Rueda, de Chile, 4-3-3 ofensivo. Ahora saben por qué Reinaldo Rueda lo quisieron tumbar. 4-3-3 ofensivo. Carlos Queiroz, portugués, Colombia. 4-3-3 ofensivo. Gustavo Alfaro, pobrecito, que recién armó la selección el día sábado. 4-4-2 con doble pivot. Che, viste. Eduardo Berizo, argentino, Paraguay. 4-2-3-1. Ricardo Vareca, argentino, Perú. 4-2-3-1. Oscar Washington Tavares, uruguayo. 4-1-4-1. Y José Pereiro, de Venezuela, que es portugués. 4-4-3-3 ofensivo. En teoría, tenemos 1-2-3-4-5 técnicos con 4-3-3 ofensivo. 2 con 4-2-3-1. 1 con 4-1-4-1, que puede variar. Por lo menos en 4-2-3-1 es equilibrio. Y 2 con 4-4-2 doble pivot. Lo que yo destaco aquí, señoras y señores. Gracias a Ricardo Mendoza y a Jason Ceballos, que están viendo el video en este momento, en Facebook. Déjame ver qué hay en Twitter. Voy a abrir Twitter por aquí. Voy a abrirlo aquí, Twitter. A ver, twitter.com. Aquí está. Vamos a ver cómo está la situación en Twitter. Ya, vamos a ver cómo está la situación en Twitter. Pues estoy abriendo en este momento el navegador. A ver. Déjame ver cuántos conectados hay. Aquí estamos. En Twitter. Aquí está. Déjame ver. No aparece. Qué raro. Qué raro. No aparece la transmisión. Ah, no. Aquí está. Sí, estamos en vivo. Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Sí? Aquí estamos. En directo. No hay nadie todavía en Twitter. Así que déjame verlo ahí todavía. Bueno. Bueno, señores. Saludos para Michael Jara Suárez. Que está viendo el video en vivo. Ya tenemos cinco en YouTube. Y tenemos ocho en Facebook. En Twitter. Nada. Entonces, señores. Si tenemos cinco director técnico. Con cuatro. Tres. Tres. Ofensivo. Es prácticamente el 50% de la eliminatoria. No estoy diciendo que van a ganar. Ojo. Cuidado. Quiero que capten mi idea. Argentina. Ya hizo el cambio. Cuatro. Tres. Tres. Ofensivo. Tite lo ratifica y sigue con el proceso. Cuatro. Tres. Tres. Ofensivo. Chile. Sigue con Rueda. Cuatro. Tres. Tres. Ofensivo. Lo tuvimos aquí. Y por bobos lo dejamos ir. Ahora sabemos por qué. Cuatro. Tres. Tres. Ofensivo. Es disciplina. Cuatro. Tres. Tres. Es actitud. Cuatro. Tres. Tres. Ofensivo. Es orden táctico. Como no lo quisieron al señor Rueda. Se fue. Y terminó allá en. Chile. Carlos Queiroz. Colombia apuesta por el 4-3-3. Y la convocatoria que hicieron ellos son todos de afuera. Argentina. Cambia. Ecuador. 4-4-2 doble pivot con igual que Bolivia. Berizzo y Gareca que son de Paraguay y Perú. Con el 4-2-3-1 que por lo menos algo de equilibrio. Algo. Tavares. No cambia su filosofía. 4-1-4-1. Ahí se queda. Pero es proceso de muchos años. Y Pereiro. Aquí. Este señor que está aquí. Que dice Venezuela. Ya apostaron al 4-3-3 ofensivo. ¿Y Ecuador? ¿Dónde está Ecuador? Aquí está. Ahí está. No me llega la mano. No me llega. 4-4-2. 4-4-2. Señores. Créanme que cuando yo vi esto. Todo. Todo. Cambió de orden. Porque ya tenía planeado todo. Tenía planeado hablar de algo de la Liga Pro. Luego ya me iba con Argentina y Ecuador. Y Ecuador y Uruguay. Pero cuando vi esto. Señor. Señores de la Federación. Pongan las barbas en remojo. ¿Sí? Pongan las barbas en remojo. ¿Por qué? Porque si hay cinco equipos. Que están aportando al cambio. Dos se mantienen. Que son. Perú y Paraguay. Uruguay se mantiene. No van a quitar su 4-1-4-1. Y nosotros estamos pensando como Bolivia. Ecuador pensando como Bolivia. Ahí está. Miren. Bolivia. No puede hacer. Déjame ver si puede hacer eso. Bolivia aquí. Déjame ver. Bolivia. Y. Ahí está. Eso quiere hacer. Ya no se puede. Bueno. Por lo menos ahí se le intenta. Ecuador pensando como Bolivia. Hasta Colombia piensa en grande. ¿Alguien ha hecho ese análisis? Nadie. Están pensando que Novoa. No va a llegar. Porque por asuntos logísticos. Es decir. Porque viajes. No hay. Hasta el jueves. Novoa no puede llegar al partido. ¿Y el partido cuándo es? El jueves. O sea que tiene que bajar el avión. Irse al estadio a jugar. Por eso dicen que las cosas apuradas salen mal. A ver. Ven, 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 ven. Ya está la selección. Ey. Se nos queda Novoa. ¿Y a quién vas a poner ahí? Ya vamos a lo otro. ¿A quién vas a poner ahí? Al faro. ¿A quién vas a sustituir por Novoa? Ya vamos a ver el partido. Ya está listo. Y el partido en Quito. Está es el local. Y tiene que proponer. Porque Uruguay. Si hace lo de la última vez. Te gana. Allá en Quito. Si hace lo de la última vez. Te gana en Quito. O no se acuerdan cuando, cuando estábamos en la penúltima fecha. Y te ganó Uruguay. Antes penúltima, perdón. Y te ganó Uruguay. De ahí tiraron todo al carajo. Argentina y Chile. Paja, la basura. Primero Chile. Luego Argentina. Todo. La basura. Señores. Este análisis nadie lo ha hecho. Nadie. Y hoy día se me ocurre hacerlo porque me puse a revisar las eliminatorias. Y me topo con esta sorpresa. Aquí están los nombres de los 10 seleccionadores. Y ahí están sus alineaciones preferidas. ¿Y dónde saqué eso? Ustedes se preguntan. ¿Dónde está esa información? Transfer Market. El Transfer Market es la radiografía de un equipo de selección o de jugadores. Y en Transfer Market, Trapirito, tú puedes ver toda la información. Cómo planteaste resultados. Todo. Y esto salió de Transfer Market. De Transfer Market salió esto.